¡Ya se acabó! Ahí está, están complacidos niños y niñas, niños grandes y niñas chicas, están complacidos con el bolo. Y vamos a continuar saludando a la dinastía García, a los tres gallos que me habían observado. Se usaron un temita corrido, ya nos pasaron igual. Nos vamos a pasar después de media hora que nos los enviaron. Vamos a enviarles el corrido del extremador rápidamente vueltos. ¡Nadie! ¡Yo me invité! ¡Nadie! ¡Yo me invité! ¡Kalene, papá! ¡Ya lo hiciste! ¡Dónde están! ¡Kalene, papá! ¡Porque te voy a hacer! ¡Se ven aquí, señores! ¡Bindemos por la gente de la sierra! ¡Y vindemos por México! ¡Y poquito México, señores! ¡Sí, vieja! ¡Gracias!